Espera aquí por ti Valiente resplandor Podemos ver en ti Escucha tu interior Tú eres nuestro don Cree en ti Ábrelos ya Ábre los ojos ¿Qué es lo que ves? Me veo a... Mí Solo a mí ¿Qué es lo que ves? Hola, casita ¡Guau! 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 Eres justo lo que la familia necesita Voy a salvar la mágica ¡Ay, no! ¡Guau! 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 ¡Guau!